Dignificar el trabajo del personal médico en la red nacional es el principal objetivo. En el Hospital San Juan de Dios de San Miguel se construyen áreas de calidad para que médicos, enfermeras y auxiliares de la salud puedan tomar sus descansos en espacios adecuados. De esta manera que esperamos que en poco tiempo, en un promedio de 60, 70 días, se estén completando las obras de infraestructura y por supuesto que los profesionales de la salud puedan tener esas áreas de descanso que tanto tiempo han hecho falta y que por supuesto generaban que las condiciones de trabajo no fueran las adecuadas. El área contará con seis habitaciones, zonas comunes para que puedan tomar sus alimentos, sala y área de lavandería, con una inversión que ronda los 300 mil dólares solo en este centro médico. Está actualmente realizándose esta estrategia, así como nos encomendó el presidente Bukele, en los 30 hospitales con una inversión de aproximadamente 3.6 millones de dólares. Se van a hacer dos tipos de actividades, una que es el mejoramiento de áreas existentes en varios de los hospitales a nivel nacional, en cerca de 16 hospitales se van a mejorar áreas y se van a construir 20 nuevas áreas, porque algunos también van a incluir ambas cosas, tanto mejoramiento como construcción de áreas nuevas. El personal médico que se verá beneficiado agradece que el gobierno actual esté marcando un antes y un después en el sector salud. Yo soy residente de pediatría, en este caso pediatría está en la sexta planta, en la sexta planta también tenemos nuestro propio cuarto residente, está el cuarto de pediatría, el cuarto de cirugía, el cuarto de medicina interna, entonces en este caso si nos hacen los cuartos acá, entonces esa área va a ser disponible para más pacientes de pediatría. Es importante porque recuerde que a pesar de las largas jornadas de trabajo que hay que realizar, siempre necesitamos unos minutos para ducharnos, para refrescarnos, entonces y volver a nuestras actividades, así que es de mucho beneficio y lo cual le damos gracias al Ministerio de Salud. Pero el Hospital de San Miguel no será el único que contará con estos modernos espacios, la estrategia se replica paralelamente en los 30 centros médicos a nivel nacional. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.